Música Polinesios de Estados Unidos, su mujer se le besó Música Ella le pedía dinero y el cheque se le mandaba Música Le decía que estaba ahorrando en un banco en San Miguel Música Bueno desde San Miguel, el recibe una llamada Música Y era su madrecita que por él se preocupaba Música 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 El dinero que tu mandas otro se lo está gastando Música Música Se van por la playa de Bogotá, hay ese pan de bañil Música Música A tomar sopa de marisco, de lingüenza y calamar Música 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 Ella le pedía dinero y el cheque se le mandaba Música Le decía que estaba ahorrando en un banco en San Miguel Música 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 Y era su madrecita que por él se me ocupaba Música 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 B statute Música 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 A tomar sopa de marisco, de la lecosa y calamar La vida de un mojado tiene que ser de un soltero Porque el que deja a mujeres se la lleva el lechero La vida de un mojado tiene que ser de un soltero Porque el que deja a mujeres se la lleva el lechero La vida de un mojado tiene que ser de un soltero